No quiero ya más, queremos invitar a Jessica No quiero, que no, no quiero ya más No quiero nada contigo, contigo de corazón No quiero nada contigo, contigo de corazón ¿Por qué tú a mí me engañaste? Tú no mereces mi amor ¿Por qué tú a mí me engañaste? Tú no mereces mi amor Ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más ¿Dónde está Jessica? Ya no, que no, que no, no quiero ya más Y eso vamos a cantar arriba Y donde está la gente, los fraternos de Nueva Revelación Kine Hace mañana un gran saludo a todos los guías, valores y mujeres A los pasantes, al señor Florencio Zambrana Y su querida esposa, Nelly Anelly Alejandro de Zambrana e hijos A su querida, los hijos, a Jessica y Erick Y para los caballeros gríos, para Jerry, Ángel Felipe, ¡salud! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? E eso, sí, 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 sí Comigo, me encanta mi amor No, tú se puede, no, que me engaste, no, no, no Me gusta, no, 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 no La dama fue por el ángel Manchaste mi corazón Cuidando Yo no quiero Ay, ay, ay No quiero llamar No quiero invitar a don Florencio A su querida esposa por favor No quiero llamar Y también a los comandantes A partir de tu tiempo Nada te va a lucir Para vosos el otro sea para todo el público Y nada sirve en tus besos Oye querido Nada te va a lucir Y todos vamos a ir a la rima Para mí no eres lana Mujeres hay donde quieras Para mí no eres lana Mujeres hay donde quieras Ya no, que no, que no No quiero llamar No quiero llamar Vamos a ir a la rima Que no, que no, que no No quiero llamar Que no, que no, no No quiero llamar Que bonito, que bonito Eso, eso, fuerte los aplausos Para la fraternidad poderosa Morenada Nueva rebelión